Buga, Ibagué, Palmira y Chía son otros de los territorios que hoy reciben a los estudiantes en las aulas de manera gradual, progresiva y segura, con el acompañamiento de autoridades locales y nacionales. En Buga, la institución El Liceo de los Niños ha retomado sus actividades académicas presenciales con alternancia. Hoy estuvimos conversando con sus directivas, con padres de familia y con alumnos, sobre esa experiencia significativa que han tenido de regreso a clase de una manera segura, viendo todos los protocolos de bioseguridad. Quiero decirles que la experiencia ha sido maravillosa y que estamos felices de tener a nuestros niños en el colegio. En Ibagué también se dio inicio al retorno de los estudiantes a las aulas, siguiendo los protocolos de bioseguridad. Con gran agrado recibimos hoy a nuestros estudiantes del sector rural, muy contentos cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución educativa, para dar esa tranquilidad y esa garantía a los padres de familia que han depositado su confianza en la institución educativa. Encontramos que gran parte de los padres de familia mostraron el interés para que sus hijos regresaran nuevamente a la aula de clase, y por eso canalizamos esta intención manejando el proceso de alternancia. De la misma forma, en Palmira y Chía, más instituciones educativas se suman al retorno gradual y progresivo con estrictos protocolos de bioseguridad. En la zona rural de Palmira ya hemos implementado un piloto de alternancia educativa en seis instituciones, con 1.239 estudiantes, acondicionamiento físico de cada aula, medios de transporte seguros, alimentación complementaria adicional al PAE que lo estamos enviando a casa. Ya estamos listos con el compromiso de ser el jardín infantil más seguro. Creamos un comité de bioseguridad conformado por los líderes de cada área para establecer las estrategias más adecuadas durante la pandemia. Capacitamos al personal académico y administrativo según los lineamientos solicitados por el gobierno. Para el gobierno del presidente Iván Duque, ha sido muy importante contar con el apoyo de las familias y los territorios en este proceso de reactivación nacional, que nos permitirá caminar juntos hacia la nueva normalidad.